Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. En este vídeo vamos a ver dudas de los usuarios unidos al canal. Y esperar, primero vamos con Microsoft, que ha sido una pregunta que he respondido a Josemi. Y si respondo luego, estaba fuera de aquí y ahora no la vamos a ver. Así que vamos con Microsoft. Y nada, preguntaba por el hombro cabeza, hombro invertido. Este ya lo habíamos visto además. Pues esta, la estructuración, pues hombre, salvo el nacimiento del hombro izquierdo. Que susto me da. Salvo el nacimiento del hombro izquierdo, hombro cabeza, hombro, pues está bastante clara. Objetivo 221. En apertura se ha activado. Y mientras no pierda 199, mientras no pierda el mínimo este del 24 de septiembre, podríamos pensar en más subidas. Bueno, pues esto ya comentado. Así no se me olvidaba. Y vamos ya con las preguntas. Voy por aquí primero y luego os busco por los comentarios. A ver, sí, Félix. Alberto, la veo para Walmart, la veo para entrar. Penumbra, ya en la plan le he respondido. Penumbra, Penumbra está en algún momento. O sea, Penumbra está, perdón. Penumbra está en un momento bastante, bastante bueno. ¿Vale? Y este sí que estaría para entrar. ¿Vale? En la jornada de hoy, si hubiera confirmado la pauta Martillo, pues ya la teníamos. Y ahora toca, mucho me temo que esperar. Estamos en la media de 200. Y diaria. Y aquí pues vamos a tener que esperar algún tipo de señal. Un poquito más interesante que la vela del viernes. ¿Vale? Pero sería la que sí que está en su momento de entrada. Por decir algo, vamos a trabajar. Van falta cierre, pero yo trabajaría ya con este impulso. Es muy pequeño. Es muy pequeñito. A ver, en 5 minutos... Ni se ha girado. Bueno, pues habría que trabajar con algo máximo. Máximo... Esto está muy lejos, ¿verdad? Tampoco está tan lejos. Bueno, pues con lo que tenemos y es suficiente. Tendríamos que colocar una compra en máximos de la jornada de hoy. Precisamente el 28 de septiembre. Si no pierde previamente este mínimo. Sería un buen punto de entrada. ¿Vale? Un stop ligeramente ajustado. A ver si rebota en la media. No le pedimos nada más. ¿Vale? Está muy interesante. ¿Vale? Más. Walmart. No está tan... El punto de entrada no lo veo yo tan claro. Si juntamos... Si juntamos... Si pensamos que estos dos mínimos están en la misma zona. Podríamos pensar aquí en la formación esta de suelo. ¿Vale? No estaría mal. Es decir, superación de 139. Y el stop vendría en 135. ¿Vale? En este mínimo. Quizás 134.72. ¿Vale? Pensad que esto es un doble suelo. Y si no, pues habría una jugada más interesante que sería que corrigiera un poquito más. ¿Vale? La acción indudablemente es lo que es. ¿Vale? O sea que la has elegido bien. La has elegido para entrar, Félix. Y Anaplan. ¿Vale? O sea, Walmart. O doble suelo o algo más de corrección. Y Anaplan. También se encuentra un poquito en tierra de nadie. Necesitan un poquito en tierra de nadie. No, un poquito para que van a entrar. No me termina de convencer a mí estas entradas. O sea, que es que aquí hay divergencia. Esta sí que de las tres para mí es la menos interesante. ¿Está haciendo máximos? Sí. Está haciendo máximos. Pero esto yo es que la sigo. Las divergencias las sigo. Y no me gusta nada lo que tenemos aquí. Me gustaría ver esto. ¿Vale? Y cuando digo esto es perder el soporte y volverlo a recuperar. ¿Vale? Esto ya tiene otra. Otra mitad. Perder el cincuenta y cinco. Lo vuelvo a recuperar. Ya hablaríamos de otra manera. Ahora. En máximos. No me llama la atención. Para nada. ¿Vale? Entonces penumbra. Hay que buscarse un poquito la vida. Los demás pues están así. Un poquito más de confirmación. Y Anaplan. El punto de entrada no me gusta. ¿Vale? El punto de entrada no me gusta. Me gustaría ver algo más de corrección. ¿Vale? Estamos aquí otra vez. A ver. Buenos días Alberto. Estamos con Oscar. He hecho compras de Forum Merger. Merger. Y Workhouse. Venga. FMCI. A ver cuándo has entrado. En 17. Ah, qué bien. Pues ala. Esto es mantener. Es que no tengo más información aquí. O sea que. Con Forum Merger. Ya has comprado bien. Así que no queda otra que. Esto ya está. Ahora ya lo que manda es todo lo que tenemos aquí. Parada en 61. Zonal. Y nada. Vamos a ver lo que tenemos. Está. Uuuh. Cuidado. Movimientos muy rapiditos. Si ya estás en 17. Sin duda alguna es un mantener. Si vas a medio. Mientras no pierda 17. Coloca yo. Vamos. Si la idea es tirar a medio. En el 17 ya se pone el stop. ¿Vale? Ya está. Sin más. No hay dolor. Salvo gap. Y la superación de este máximo. Máximo del 18 de septiembre. Pues básicamente nos llevaría a la zona de 35. 34.80. ¿Vale? Muy buena entrada. Pero ahora ya. Ahora ya que haga el mono. De todas maneras. Si vas a medio plazo. Indudablemente. Esta la tienes que dejar tirar. ¿Vale? Tendría que tener más recorrido. Si supera máximo. A ver que no veo. Sí. Es un recorrido bajo. ¿Vale? Forum Merger. Y Workhouse. Sí. Workhouse la estamos mirando últimamente bastante. Work. Es que por escrito. Work. Work. Hors. House. Workhouse. Jeje. Pues casi. Esto es patrón de velas de giro. Esto que tenemos aquí. Se ha parado. Se ha ido un poquitín. Que tenemos marcado. Movimiento. 35. ¿Por qué tenemos 35? Vale. El impulso. Mientras no pierda. 61.8. Se ha apoyado muy bien. Aquí. La idea era. Pues eso. Que pasara a ser cierto soporte. O tener cierto soporte. Lo ha hecho. Lo ha penetrado un poquito. Pero bueno. 61.8. Se puede ser positivo. ¿Vale? Mientras no pierda. El 20.30. El objetivo. Que tiene pendiente. Mínimo. 35. ¿Vale? Si no tengo más objetivos. No puedo dar. Si no tengo más información. No puedo dar más objetivos. De momento. 35.13. Sería el nivel. Siempre y cuando. Voy a agarrar este cuadro. No pierda este mínimo. ¿Vale? Mínimo. De la jornada. 24 de septiembre. Workhorse. ¿Vale? Venga. Las dos. Las dos bien. Workhorse en 21.30. Espera. 21.30. Esta. Hay que ajustar el mínimo. Si la idea es tirar para largo. Mínimo. Deberíamos ir a buscar el 35. O sea. Para medio. Mínimo 35. O dejarla correr. Pero el stop. Aquí sí que sería de ligerísimas. Muy ligeras pérdidas. ¿Vale? Colocarlo. Como no merece la pena. Como estás cazado casi desde mínimo. Se puede colocar perfectísimamente en el punto de entrada. ¿Vale? No hay mucha diferencia entre el mínimo. Y tu punto de entrada. La verdad. Y bueno. Ya tiré armillas. Así que esto es un ejercicio ya de que a ver si tira. Mientras no toque mínimos. También. Está muy bien. ¿Vale? Venga. A ver. Ahora Alberto. Como ves. Resmez. Para entrar se supera. 178. ¿Vale? Resmez es esta ¿verdad? ¿Por qué 178? Espera un poco. Sí. Espera. 178. Si supera 178. ¿Por qué? A ver un poco. No me pierdo. Ah. Este máximo. Bueno. Sí. Claro. A ver. Lo que tenemos aquí. Tampoco hay que pensar especialmente mucho. Por lo menos por técnico. Tenemos un doble suelo. Dos patas en la misma zona. Se ha superado el máximo. El punto de entrada es bastante malo. Pero aquí. Es comprar. Y. Y el stop está mínimo. Está comprando en la media de 200. El objetivo. ¿Vale? Mínimo. Del doble suelo. Sería. 179.21. Es que el punto de entrada es básicamente ahora. Aunque sea un punto de entrada malo. Por lo menos hay un doble suelo. Si te arriesgas a. Te arriesgas no. Si esperas a la confirmación del 178. Estás muy cerca de una proyección de objetivo. Y así que. Pues más. Tampoco está muy bien entrado en 178. Estás muy cerca de la proyección. Que el punto de entrada sería. Básicamente en la. En la. Allá. ¿Vale? O esperar a que termine la vela. A ver si se queda una vela maciza amarilla. O. Amarilla. Una vela maciza blanca. ¿Vale? Una verde. En este caso. En esta plataforma. A ver si se. Si confirma la ruptura de la. De la. De esta zona. Es que la zona es una zona. A ver si confirma la ruptura de este máximo. Y bien. Puede. Puede tener recorrido al alza. Pues puede. Vamos a ver que tenemos más por aquí. Ya la tendencia la dibujemos como la dibujemos. Ya se la ha ventilado. Y la acción es la que es. ¿Vale? Una acción alcista. Sí. Y quizás. Bueno. 178 no está mal. Es la superación de otro máximo relevante. ¿Vale? Sabiendo que para el muy 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 corto plazo. Pues a lo mejor que ha dado un techo. Y hay cierta corrección. Pero vamos. Mientras no pierda 165. Que es el soporte. Precisamente el doble suelo que está formando. Se puede ser positivo. Si se quiere. Ya que el suelo tiene 5 días. Que no tiene mucho más. Si se quiere asegurar la entrada al 178. Tampoco está tan desgraciada. Pero claro. Vamos a ir a por máximos. ¿Vale? No vamos a ir a por un rebotito pequeño. Vamos a ir a atacar máximos. O mínimo cerrar el gap. Que lo tendríamos en consideración. Ahora aquí no hay más estructuración. Pero sin lugar a dudas. El nivel clave. Lo tendríamos aquí. ¿Vale? Mientras no pierda. No voy a cantar bien. 165 y medio. ¿Vale? A ver. El que vaya superando máximos es una buena señal. Claro. Alguno te diría. Pues tiene que superar este 185. Pero claro. Ya el stop se va mucho. Entonces. No está mal. Este sería una superación de un máximo. Que se encuentra con la proyección muy cercana del doble suelo. Pero bueno. No está mal. Que tampoco está mal asegurar. Porque es que estamos justo en la media de 200. El punto del doble suelo. No es bueno. O sea. No es bueno. Está justo en la media de. En las dos medias. Tanto diaria como horaria. En este caso. La horaria quizás. Pues es lo que. Lo que tira. Sí. Que no. No estaría mal. No estaría mal esperar. ¿Vale? El 178. No está mal. Del todo. ¿Vale? No está. No es que no está mal. La superación de este máximo. Pero bueno. La estructuración estaría aquí. ¿Vale? 166 prácticamente. Sí. Quizás. Es que esto ya depende. Quizás. La confirmación a última hora. ¿Vale? Si ya está por encima de. De la superación de. Encima de aquí. Encima de este 172 y medio. Y ya se ve que la vela va a cerrar. O si ya rompe la media de 200. Y se ve. Quizás es momento de entrada. ¿Vale? Y se coloca el stop debajo. Pero bueno. Si se quiere esperar a un intermedio. ¿Vale? Pues no está mal. La idea tirando a máximos. El stop va a estar aquí. El stop para. Para el más inmediato corto plazo. Lo tenemos clarísimo. ¿Vale? Venga. Hola. Buenas tardes. Alfong. Alfong. Hola. Buenas. ¿Qué objetivo está comprado en Visa? ¿Qué objetivo? Vamos a ver Visa. ¿Qué tenemos aquí con Visa? Visa. Está comprado. No tengo el nivel de compra. Pero. Yo es que cuando llegan arriba con tanta divergencia. Me pierdo bastante. ¿Vale? No me gusta. No me gusta como entra. Los indicadores están de cine para. Especialmente el estocástico está pensado para compras. Este sí que se ha cruzado a la baja. Pero estamos en una zona de rebote. El mínimo objetivo que habría que plantearse es 217 y ya los stops en mínimo del viernes. ¿Vale? Sin más. Doble suelo. Es el último analizado en Visa. Llega tardando. Tardando bastante la verdad. Y ya no tenemos nada más. Ahora vamos a ver aquí la proyección a la baja. Si se ha quedado algo para trazar un punto de ruptura de estructuración. Tendríamos aquí esto. Espera que el retondito no se ve. Y esto. ¿Vale? Tenemos un objetivo bajista que no ha llegado. Un objetivo que tiene el problema de pasar por la media. ¿Vale? Y ahora vamos a ver. Ahí. Y ahora trazamos un FIBO. De mínimo a máximo. A ver qué niveles tiene que superar. Para mejorar el técnico. ¿Vale? Y anular la estructuración. Este nivel es clave. 203.82. ¿Vale? Este es el nivel que tiene que romper. Que tiene que superar para romper la estructuración bajista. Así que. De momento positivo. Mientras no pierda media. Bastante más positivo. Mientras rompa luego. Posteriormente. Este nivel. ¿Vale? Vamos a ver cómo tiene la media en horario. Justo en la zona donde tiene que estar. Bien. Positivo. El stop está aquí. En este pequeñísimo soporte. ¿Vale? Si rompe 203. Nos olvidamos de la estructuración bajista. Y para lo que es el más corto plazo. Porque claro que estamos en gráfico horario. Mejora. Mejora un poquitín el técnico. Pero la acción no está tampoco mal. ¿Vale? La única corrección seria la tuvimos aquí. 2018. Y una corrección seria. Como todas las demás. En este año. ¿Vale? Está bien. Está bien para seguir pensando en alguna subida. Adicional o cuanto menos tocar el 217. Venga. El stop. Bueno. Ya he comentado. ¿Vale? Para. No sé dónde estás comprado. Así que. Voy tirando de. De. De sentido común. El stop va en estos mínimos. El. La superación de 203. Anula la estructuración bajista. Es interesante. Y luego ya habría que trabajar con este FIBO. Y posiblemente. Tal y como están estos indicadores. Yo particularmente. Aquí ya. En el 218. Si es que está por ahí. Si es que lo vemos por ahí. Saldría. ¿Vale? No hay más información. No hay más estructuras. No. No hay nada más. ¿Vale? Pues ya está esto comentado. Y ahora voy a buscar los comentarios que están por ahí desperdigados. ¿Vale? A ver. Estos ya están con me gusta. Entonces ya está. Félix. Gracias por el análisis. Menudo como estamos. Miedo me da. Pues. Hoy. Hoy no. No está la cosa tan. Tan mal. ¿Vale? Pero sí. Esto es de los índices. No me. No me gusta. A ver si. Ahora estamos así. Hay cierta acumulación. Y ya. Rompe para. Para arriba. Lo cual iría. Hablamos del IBEX. Lo cual el DAX iría para. Ya. Pues. Ya olvidándose de la crisis. De la vuelta a la crisis. Y el IBEX poniéndose las pilas para ir a tocar a algún nivel fibro de la caída interesante. Vamos muy lentos. Vamos muy lentos. Vamos muy 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 lentos. ¿Vale? Eso. Eso está claro. Y América no ha corregido. Y América no ha corregido. Esperemos que no pase esa corrección. Porque es que si no. El índice negativo no puede estar. Pero vamos. Niveles más bajos podríamos caer. Joder. Vale. Félix. Es gusto despertar con tu análisis el domingo. Bueno. Pues muchas gracias. A la espera de que baje solar. Ya todavía estoy revisando. FERSolar. No la miramos. La de FERSolar. FERSolar. Vamos. ¿Por qué? Esperar. Sí. ¿Qué pasaba con esta? Que no me acordaba. Me pasó ya la otra vez. ¿Verdad? Que a lo mejor si no es esta. ¿Vale? Porque no la. Sí. Contigo ya había hablado. Es que no la encuentro en el. En otro sitio. ¿Vale? No la encuentro en la plataforma. Y no. Y no la. No la veo. O sea que vamos con la. Con la del Nasdaq. ¿Vale? Está muy lateral. La zona aquí. El análisis no me voy a complicar. Para nada. O sea. Para nada. El técnico mejora. Una auténtica barbaridad. Por encima de 82. Y por encima de 82. Esto. Se nos va. Podríamos marcar aquí. Un doble suelo. Bastante cojo. Podemos marcar aquí. Una estructuración. Bastante interesante. Y. El nivel clave. Ya os digo. No me voy a calentar. La. La señal de compra. Está en la superación de 82. Ahora me parece un poquito. Ciencia ficción. ¿Vale? Pero si hay toque en la media. Limpio. Y rechazo. Se puede intentar comprar el billete. Muchísimo. Muchísimo. Antes. Para ir a atacar. Se ataca. Máximo. Si tenemos la suerte de estar comprados. Antes de que rompa resistencia. Mejor que mejor. El potencial de algunas acciones. Es evidente. Y esta también lo tiene. ¿Vale? El potencial. De acciones. Que están en este. En este gremio. Por llamarlas así. ¿Vale? Entonces. Nivel clave 82. Sé que falta mucho. Pero no creo que. Si rompe 82. Se quede para ir a buscar 90 o 100. ¿Vale? No creo no. Se puede marcar aquí objetivos. Bastante. Bastante. Interesantes. En esta acción. Y en cuanto a la de. A la del DAX. Ya la buscaré. Porque es que no la encuentro. ¿Vale? No me aparece. ¿Vale? A ver. Esto ya lo hemos comentado. Sí. Entonces cierro. Así no me hago jaleo. Y ya está. Venga. Javier. Javier Sánchez. Sanofi. Vamos con Sanofi. Sanofi. Tú. Esta ya está analizada. ¿Qué tenemos aquí? Uy. Aquí hay mucho. Mucho zoom. Vale. Ya está. Ya está algo un poquito más. Más apaño. Gráfico diario. Media de 200. Plana. Precio en la media. No nos vamos a calentar. Junto de entrada. Está claro. Lo que hay que hacer aquí. ¿Vale? Tendríamos aquí una tendencial. Un máximo que está bien aislado. Máximo del 18 de septiembre. Y algo para pivotar. ¿Vale? Máximo del 18 de septiembre. La superación del máximo del 18 de septiembre. Es una señal de compra. Con stop en el mínimo del 22 de septiembre. Hombro. Cabeza. Hombre invertido. Justo en la media de 200. Para ir a atacar. Máximo. ¿Vale? No hay más. Ya no hay más. Todo este farrachucho que estaba haciendo por aquí. Al final parece que se puede sacar algo. Punto de entrada. Punto de salida. ¿Vale? El objetivo de Sanofi. De la estructuración. Que no está. Tengo que hacer un vídeo. Os voy a... Ahora voy. Sería, pues básicamente, atacar máximos. Tengo que hacer un vídeo. ¿Vale? Esto lo pongo yo. Sobre no adelantarse acontecimientos. ¿Vale? Y mirar con un SACIR qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Esperábamos una ruptura al alza. El nivel clave es 209. Estaba ya muy relleno. Excesivamente relleno. Pero a la baja y con GAP. Imposible de cazar esto. El que lo hubiera puesto en la orden de venta. Pues se la ha abierto bastante abajo. Aún así haya estado bien de ganancias. Lo tenía todo, ¿eh? Para pensar en posiciones alcistas. Y no da la señal. Sanofi. ¿Vale? Dices. Ay, pues ya no le falta ni un... Ni un quinto. Ni un sexto para... Ya está. Ya está prácticamente todas las... Cuidado. No. No. Superación del máximo del 17 de septiembre. Señal de compra. No hay más. Mientras no supere. Aquí no. A ver si nos tragamos lo que no es nuestro. ¿Vale? No adelantéis nunca. A veces es tentador. Pero no adelantéis nunca. ¿Vale? Ya contaré algún ruquillo. Ya contaré algún consejo con los hombros cabeza a hombros. Pero ahora no es el vídeo. ¿Vale? Que es que si no se me va a alargar mucho. Que hay muchísima pregunta. ¿Vale? Pues esto es Sanofi. ¿Vale? Javier. Si tienes alguna duda. Me lo vuelves a comentar. Pero está bastante claro. ¿Vale? Eh... Carlas. Carlas. En un momento. Antes de verano. Compró Grifols bastante alto. A 29. ¿Qué difícil es acertar con los puntos de entrada? Sí. Efectivamente. Es difícil. ¿Crees que hay que mantener cerrar? ¿O intentar promediar? Ahí con las... A ver. Yo los fundamentales. Paso bastante de los fundamentales. Estamos aquí por técnico. ¿Vale? Eh... No eres el primero. Ni el segundo. Ni el tercero. Que me dice de... De promediar en... En Grifols. Porque estáis desde bastante, bastante arriba. Alguno más arriba que tú. ¿Vale? No soy... Le... No soy... No es mi posición favorita de promediando en pérdidas. O sea, te lo digo. Pero el punto de entrada. De entrar a... A comprar. Está bastante más abajo. Que el nivel actual. Si se quiere promediar en pérdidas. Por lo menos que haya... Ahora haya algún tipo de estructura. Ahora estamos un poquito en tierra de nadie. La superación del máximo. De hoy. ¿Vale? O incluso. Ya con el de hoy. Ya lo podríamos dar por buena. Pero bueno. O del 15 de septiembre. Activa una estructuración. Que se puede hacer una estructuración 1 a 1. Para ir a buscar el 26.33. ¿Vale? Esto lo he comentado hoy. Se puede hacer 1 a 1. Y decir 1 a 1. Si se quiere promediar. Pues ya sabes que aquí tienes un stop. Y aquí cerrar. No tener dos operaciones... Y bueno. Y por lo menos te quitas algo de carga. Pero no tener dos operaciones perdedoras. Una ya muy perdedora. Y la otra a lo mejor... ¿Vale? Que puede que no salga. ¿Vale? A lo mejor tenemos esto. Luego cae. Y luego finalmente sí que va a la media. Para promediar... Mejor promediar en ganancias. Que en pérdidas. ¿Vale? Tampoco es el volumen que tienes de pérdidas. Pero no es buena cosa promediar en pérdidas. Ya comentaré también cómo se promedian pérdidas. Por ejemplo con la activación de un doble suelo. Pero no es el vídeo que es que si no... No me da. ¿Vale? Doble suelo promediar. Espera que me lo anote. Doble suelo. Suelo promediar. Y ya tengo dos vídeos aquí. Que debería hacer. Aunque solo sea para teoría. ¿Vale? Pero como norma general. No se promedian pérdidas. Intentad no promediar. ¿Vale? Que luego los ojos hacen aquí dólares o euros. Tien, 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 tien. Bajan. Y lo más normal es que baje. Pero lo que baje es la cartera. ¿Vale? Porque son posiciones perdedoras. Bueno. De todas maneras, Carlas. Si te quieres arriesgar. Pues bueno. Dentro de la acción. Hasta la media me caso. No tiene mala pinta. Muchísimo castigo. Y lo que comentan los fundamentales. El problema de los fundamentales. Es que todos lo sabemos. Los fundamentales. Los fundamentales del plasma. Es plasma, ¿verdad? Lo de los plasmas. O lo de... O lo del suero. ¿Vale? O lo que sea. Cuando salió aún siguió cayendo. ¿Vale? Pero bueno. No tiene mala pinta. A ir cuanto menos a por la media. ¿Vale? Sin más. Así que ha respondido, Carlas. Vamos a ver. Moderna. Hombro cabeza. Hombro invertido. Moderna. Estas acciones tan famosillas. No me llama la atención. ¿Vale? Pero sí. No me llama la atención. Pero bueno. Si nos olvidamos de modernas y modernidades y lo que sea. Y nos quedamos con el gráfico. Efectivamente. Ya no era es Carlas, ¿verdad? No. Es en eco. En eco Bilbao. Podrías estar formando un hombro cabeza. O sea, indudablemente es de manual. De manual. Acabo de poner el ejemplo de SACIR. Pues voy a comprar. Que ya está. No. Espérate a que 71.89. Voy a meter zoom. Esta plataforma es un poquitín menos exacta que otras. Pero sí. 71.89. ¿Vale? 71.90. Superación de 71.90. Ya sabes que tu stop está en el mínimo del hombro derecho. Mínimo del 24 de septiembre. Y esa es tu señal de compra. Ni antes ni después. No sea que ahora. Aquí ya hemos visto máximos. Luego pierda el mínimo. Y tengamos aquí un bonito techo. Y luego ya perdamos el mínimo. Etcétera. ¿Vale? No os adelantéis. Que los de SACIR están contentos. Dos. Uno me lo ha puesto público. Y otro no me lo ha puesto público. Podéis ver en los comentarios. SACIR. Lo que ya no sé en qué red. Pero. Se ha comido SACIR un buen pelotazo a alguien por ahí. Es lo que. ¿Vale? Algunas estructuras salen. Otras no. Pero si nos metemos antes de activación. No estaba mal. SACIR no estaba mal. Pero no había dado la señal ya de compra. Digamos definitiva. Aquí lo mismo. No adelantéis acontecimientos. Que si no. ¿Vale? Ah. Bueno. Perdón. Y en eco. El. El ángulo iba a decir. La proyección. Pues bueno. Si ya lo habías visto. Supongo. No hay ninguna sorpresa. Tiene el único pero. El objetivo es 90. Básicamente. El único pero. Pues los FIBO. Especialmente esta zona. 80. 79. Medio. 80. Que es el. El 61.8. Es el único problemilla. Sí que. Que tiene. La. La. La estructuración. ¿Vale? Pues sí señor. A ver cuántas más. Ustras. No me va a dar tiempo a hacer un. Un vídeo. Buenos días. Oscar. Por un merger. Sí. Y Warhorse. Por 21.30. Sí. Ya ha respondido. ¿Vale? Tú estás ya ha respondido. ¿Verdad? Sí. Sí porque la acabamos de ver. Ah las hemos visto en la. En la. En la. En la. Creo. Venga. Pues comentado. Alberto. Si tienes la posibilidad de. Posiciones de profundidad. Creo que en horario mercado. Se verá. Aperam. Siempre hay. Es posible. Es posible. Y de estas alguna más. Ahí. Tener cuidado. Esto es mejor meterse. Puede que sí. ¿Vale? Pero es mejor meterse. Sí. Lo que dices es. Es bastante. Bastante fácil. Bastante fácil. No. Bastante probable que. Que ocurra. ¿Vale? Hay que ver la. El volumen de contratación que tiene. Y si lo tiene extremadamente bajo. Son acciones. No. No meterse. Tengo otro vídeo pendiente. De las acciones peligrosas. Del mercado continuo. Que es donde se ve el volumen. Y si lo tienen. Poquísimo. Poquísimo volumen. A lo mejor. Están. Pues efectivamente. Lo que comentas. ¿Vale? Es posible. Que basta. Que metas tú. Si compras dos. Te venden dos. Desde más arriba. Y. Y ahí estamos. ¿Vale? Tener cuidado. Con la poca. Al fin y al cabo. Hay que meterse. Donde esté el mercado. Menos manipulado. Cuando más volumen. De contratación haya. Mejor. ¿Vale? Ángel. Buenos días Alberto. Gracias por tu trabajo. Aquiles. Chicharrón. Chicharrón. Venga. Vamos con Aquiles. A ver que nos cuenta Aquiles. Ahora queremos pegar pelotazo. Todos con los. Con este tipo de activos. Pues mira. Pues aquí. Estoy bien. Espera un poco. Estoy bien diario. Sí. No lo sigo. ¿Vale? No lo sigo. Pero ves. En un día se mueve 30. Seguro que hay alguno que te dirá. Pues yo he comprado aquí. Y he cerrado aquí. Seguro. Siempre hay esta gente. ¿Verdad? Vamos a ver. No tenemos ni media de 200. ¿Vale? Única. Lo de siempre. En Urbash. Comente. Si hay que hacer algo. Pues por lo menos que sea el doble suelo. O la resistencia que había en doble suelo. Aquí lo mismo. Si hay que hacer algo. Superación de máximo. Stop loss en mínimo. Y esto es lo que hay. Tradear un doble suelo. Es enorme. Pero es que esto es lo que tenemos. Son acciones. A evitar. Y si no. Hay que meterse con algún criterio. La zona de resistencia aquí. Si alguien se quiere meter. A. A. A la aventura. ¿Vale? Hacer el Indiana Jones. Sería. 0, 1, 7, 5, 5. Lo stop. En soporte. ¿Vale? Para pensar que esto se nos va para arriba. Muy fea la acción. ¿Vale? No hay. Es que además no tenemos ni información. ¿Vale? Y ya hemos visto que después del céntimo. Hay vida. Cuidado con estas acciones. Muy poco recomendable. Pero bueno. Si hay que hacer algo. Sería compra. Con ni referencia de medias. Ni nada. Por este nivel. ¿Vale? Stop en mínimos. Y es que ahora no tengo mucha más referencia. ¿Vale? Evitar estas acciones. Hasta que no estén más. Más estructuradas. A ver. Fernando. Gracias. La atención. Me gustaría terminar. Pidiéndote. Prosegur Cash. Venga. Vamos con Prosegur Cash. ¿Dónde estás? Aquí. Prosegur Cash. Es una de estas acciones. ¿Vale? Tipo. Que son estas que. Pues eso. Que hemos tenido una gran sufrida. O sea que hemos tenido una gran caída. Ha sufrido. Y estamos en. Yo aquí lo más normal. Una acción. O tenemos estructuración. O la jugada es lo único que tenemos. Esperar a que pierda y recupere el soporte. Por intentar comprar el soporte. Sin más. Media de 200 totalmente haciendo su trabajo. Haciendo de resistencia. Precio por debajo de la media. Una acción. A todas luces. Poco recomendable. Ahora. No hay estructura. Y dices. Pues si supera los máximos del 15 de septiembre. Mejor. Sí. Pero seguimos teniendo la media girada a la baja. Hemos visto ya unas cuantas en el IBEX. Que ha recuperado la media. Porque no le ha dado tiempo a girarse. Muy poco recomendable este tipo de acciones. Ahora. La única idea. Hasta que no tengamos otra cosa. ¿Vale? Sería. Esto. Y son ideas que si salen. Pueden ser. Muy interesantes. Pero si no se da esta idea. O sea. Si no se materializa. No. Que pierda. 0,645. Lo vuelva a recuperar. Nos da un stop. Y. A ir a. 3, 4 veces. El recorrido del stop. Si se da esa circunstancia. Sí. Porque iríamos a por la media. Nuevamente. Si no se da esa circunstancia. Una acción. Fácilmente desechable. Hemos visto solo aquí. ¿Nos vamos a ir arriba? Puede. La probabilidad me dice que no. ¿Vale? Sentido común dice que a lo mejor. Lo vayamos a buscar referencias. Cuidado. Está cayendo. Lo más normal es que vaya por referencias. Si lo ponemos en. Perdón. En mensual. Pues esto es lo que hay. No es que sea una acción para pensar en compras. Eso sí. Estamos en soporte. Y si llega a soporte. Sería una señal muy interesante. Lo que marcamos aquí. Esquematical. Mientras tanto. No hay un nivel ahora interesante. No hay nada. No hay absolutamente nada. ¿Vale? A ver. Me hubiera. Eusebi. Me hubiera gustado entrar en Apple. Pero al final he decidido en Dessa. Para largo. Poca volatilidad. Pero más segura. Hoy he hecho las FANG. ¿Vale? Apple lo hemos mirado. Vamos a ver que ha hecho en Dessa hoy. No. De esas de. Pues de estas que está bastante. Bastante bien. En el IBEX. Pues no tiene nada que ver con. Con el índice. Rebota. De forma muy elegante en la media. Y posiblemente veamos más movimiento. Hasta llegar al 20. ¿Cuánto era? 25 y medio. ¿25 y medio era? Sí. Hasta el 25 y medio. ¿Vale? No sé si dibujar aquí un canal. Que posiblemente esté. Llegamos tarde para dibujar el canal. Digo. Llegamos tarde. No. Que no pasa nada por dibujarlo. Sí. Tenemos un canal. Que lo que nos interesaría sería la directriz. Lo más normal es que cosa la directriz. Había que redibujar la tendencial. A lo mejor volvemos a tocar la media y para arriba. Sí. La verdad es. Mucho más tranquila. Esta acción es bastante tranquila. Bastante tranquilita. Y no tenemos mucho más. ¿Vale? Esto sería el canal. Al fin y al cabo. Mientras no pierda este mínimo. Podríamos ser positivos. Con la acción. ¿Vale? Apple lo hemos mirado. De por hecho que lo hemos mirado. Bueno. Vamos a. Que no tenéis por qué ver los vídeos. Claro. Los que hago. ¿Vale? Comentábamos por eso. Que está muy similar al índice. La única jugada mala que pueden hacer es esta. Igual que el índice. Sin más. Los futuros del Nasdaq. Ya los futuros. Han activado un doble suelo que es perfecto. Perfecto. Venga. Buenas tardes. Estoy comprado en Visa. La hemos visto. No sé si a lo mejor. Al decir. Visa la hemos visto ya. Sí. ¿Vale? Pues ya son los niveles. ¿Vale? Javier. O sea. Alfon. ¿Vale? Y pues está comentada de hace nada. ¿No? Sí. Que hemos comentado Visa. Pues Visa ya está comentada en este mismo vídeo. ¿Vale? Javier. ¿Cómo ves? Resmed. Para entrar se supera los 178. Resmed. La. A ver. Veo muchas cosas. Y ahora me estoy haciendo jaleo. En el corte. No sé si habéis visto que. Bueno. Hay un corte. Ahora me han puesto. Ahora más información nueva. Y si está comentado. Resmed también. Dos. Suelo. Máximo entre mínimos. Superación de 178. Sería interesante. Va a ser otro máximo que tenemos aquí. Mejora. Si rompe nuestro máximo. Sin duda alguna. 185. Si se afianza por encima de este máximo. Máximo 22 de septiembre. El stop viene aquí. Y poco más. ¿Vale? Esta está comentada. El punto de entrada es ese. Es la media. A ver si lo afianza. Y si no. Podríamos tener problemas con la media. ¿Vale? Y. Antonio Caminero. Sería interesante entrar en. En Agas. O mejor son otras alternativas. Indra ha estado bien. Para el talgo. Ahora vamos a mirar. Hay alternativas. Hay a todas. ¿Vale? O sea. Esto es lo que hay. Esta. ¿Vale? Ahora ya. Si se está dentro. Es lo que hay. ¿Vale? Si se está fuera. La superación del máximo de hoy. Viene a confirmar. Un pequeñísimo doble suelo. ¿Vale? Y el objetivo no es el 5%. Ni muchísimo menos. El objetivo es intentar dejar correr. Porque es que estamos en. En caída libre. ¿Vale? Este mes está en caída libre. Y es soporte. Es un soporte clarísimo. Si hay un momento de comprar. Sin duda alguna es esta. Oportunidades hay en todos los. En todos los momentos. En todo. Momento y lugar. Indra. A ver. Indra tienes aquí. Claro. Pero para ir a un recorrido mayor. Indra. Ahora lo que tenemos aquí. Es algo muy 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 importante. Ya comentábamos que esta vela es. Dame información. Que te cagas. Y ahora. Tenemos aquí un gap. Con. Con. Confirmación. Perdón. Tenemos el martillo. Con confirmación y gap. Y esto es una señal de compra. Ya. Vamos. Abismal. Mientras no pierda mínimos. Se nos va. Se nos va. Bien. 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 Bien ido. Oportunidades hay. Bueno. Que se nos va hasta la media. Que tampoco es una barbaridad. Pero se nos va hasta. Hasta algún sitio. Por lo menos tenemos referencias. Oportunidades hay. En todo momento y lugar. Inditex. Que es la que he elegido. También. Yo es que soy de más. De corto. De corto. O ir a por estructuras. Inditex. Tenemos aquí otra pauta martillo. Punto de entrada nefasto. Que es la media. Pero pauta martillo. Teníamos aquí. Un mínimo. Lo que comentábamos. Que hoy podría ser un día. Altista en Inditex. Para lo que es el más estricto corto plazo. Pues. Tanto en Inditex. Que no sé que he puesto más. Grifols. La posible estructuración. Y Alphabet. Alphabet. La he puesto de otra acción. Vale. Por salirnos. Tendríamos aquí. Una estructuración de cambio de tendencia. Que ya está activada. Doble suelo. Oportunidades hay en todos los sitios. Si te refieres a mercado español. A lo mejor. Pues ya buscaremos. Algo que se estructure. Vale. O por ejemplo. Indra hasta la media. Ya está bien. El stock ya queda un poquito más lejos. Y en Agas no me desagrada. No sé si hemos abierto una base. Que no la hemos abierto. ¿Verdad? Y en Agas ya está haciendo. Pues algo interesante. En soporte. Vale. Que es el soporte. El doble suelo. Ya se puede dar prácticamente por anulado. Pero bueno. Aún está vivo. Aún está vivo. Mientras no pierda. No se le puede dar ya más margen. Mientras no pierda 19.32. Vamos a ser. Vamos a ser ligerísimamente positivos. Ojo. Que como rompa máximo entre mínimos. Tenemos aquí una estructuración de suelo. Que nos lleva ya a niveles superiores a esta proyección pequeña. Muy lateral. Vamos a ver si se ponen un poquito las pilas hoy. Pues eso. Es que el problema de estas acciones. Que por muy alcista que estén. También el IBEX está muy bajista. ¿Vale? El IBEX aquí. Me sale. Nunca me acuerdo. Perdón. Tengo mucho cacao de plataformas. El IBEX es IBC. Sí. Tengo mucho. Mucho cacao de plataformas. ¿Vale? Y es algo. A ver. No quiero echar las campanas al vuelo. No lo quiero echar. Y menos con este. Que no tiene identidad propia. Pero tenemos aquí. Cauta martillo. ¿Vale? En el IBEX. No. No. No tiene nada. No. No mandamos especialmente mucho. El. El DAX. Ha dejado un gap. De apertura precioso. Ha subido todo lo que es la sesión. Se ha movido muy 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 bien. Ahora tengo que ver los futuros. Que me he descentrado un poco esta tarde. A ver. Tengo futuros aquí. Bueno. Ya. Ya veré. Parece que podremos tener. Un poquito más de movimiento. ¿Vale? Y. A ver este que la información me da. Vamos con el índice. Este sí. Esta sale al alza. Deja una vela. Un poquito más fea. Ya miraremos. ¿Vale? Antonio. A ver si hay algo así. Claro. En Agas es muy tranquilita. En Desa parece mejor. Es también muy tranquilita. ¿Vale? Son acciones. Pues interesantes. Por lo tranquilas. Por lo. La volatilidad es bastante baja. Y si no. A enganchar a. A enganchar a Solaria. ¿Eh? Por ejemplo. Que es así. Yo os digo que esta no se queda en los niveles actuales. Esto. Esto no se queda en los niveles actuales. Ni de casualidad. Esto se nos va. Pero vamos. De qué manera se va a ir. ¿Vale? Tendrá sus correcciones o lo que sea. Esta es lo ideal. Sería una corrección un poquito severa. Y son entradas. Para tener. Y mantener. Así como en el corto. En el corto plazo me manejo bien. En el medio ya regulín. Dependiendo de las estructuras. En el largo para mí es casi casi todo una ciencia ficción. Estas que tienen un técnico. Y el sector es tan. Pues es lo que hay. Que es lo único que está funcionando. Lo único bien. Que está funcionando bastante bien en España. Pues sin lugar a dudas. Esto sé. Que seguro. Seguro. No se queda aquí. O sea. Esto. Esto va. Va así. Pues eso. En las renovables. No estaría mal. Una endesa. Red eléctrica. Ya. Espera. Red eléctrica. Ahí. Se ha parado justo. Ya. El punto de entrada sería el máximo de hoy. No lo. No está mal. Que tenemos aquí un canal. Más o menos. Pero tenemos aquí una tendencia al que seguramente si rompe lo puede hacer con fuerza. Pero claro. Es muy tranquila. Estas son tranquilitas. No son unos recorridos enormes. Pero bueno. El recorrido que tiene es llegar hasta. Aquí. Vale. Es un recorrido que dice. Pues vaya porquería. Yo en tal acción. Esto se lo hace en una hora. Es lo que hay. Es una tranquilidad. Vale. El punto de entrada. Por cierto. En red eléctrica. No son exactos los mínimos. Pero estaría. O bien en la superación del máximo de hoy. Que tiene ya buena pinta. O. En la superación de estos máximos. Vale. Seguimos teniendo objetivo en. Estos máximos son. Perdón. 16.56. Seguimos teniendo pendiente. El objetivo en 18. Sí. Esta sin anular. Lo que pasa que aquí. Pues. Agosto distorsiona bastante. Y estos laterales bajistas. Pues distorsionan mucho también. Está muy lateral. En algún momento esto. Y para arriba. Supongo. 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 Vale. Pues eso. Alternativas hay. En todos los sitios. Vale Antonio. Pues bueno. Lo dejamos aquí. Vale. Espero que me haya. Me parece que me he repetido. Con alguno. O a lo mejor no. Pero es que. Ya os digo. Creo que. Que he respondido a todos. Y si no. Oye. Tenéis el. Que tenéis total libertad. Para. Para volverlo a comentar. Vale. Comentar lo que queráis. Ya veis. Yo busco los circulitos. Sé que está todo. Por lo menos. A lo que le he dado. Ahora le. Está respondido. Y nada. Por ejemplo. Pues a Josemi. Que le. Me había preguntado. No sé que es de Microsoft. Si le respondo. Porque era el hombre con cabeza. Hombre. Y era el punto de entrada. Estaba allá. Luego ya lo pierdo. Pero bueno. Pues lo. Está. Lo tengo en mente. Vale. Lo tengo en consideración. Si no respondo. Es para. Precisamente. Tenerlos localizados. Vale. Y si os marco ya el me gusta. Ahora estaréis viendo me gusta. Y que está haciendo este. Pues es que. Pues estoy respondiendo. O bien en directo. O bien como en este caso. En diferido. Vale. Pues nada. Muchísimas. Muchísimas gracias. De verdad. A todos. Y dejamos aquí. Vuestras. Vuestras dudas. Nos vemos en el. En el siguiente vídeo. Vale. Podéis escribirlo cuando. Cuando queráis. Con total libertad. Lo que queráis. Vale. Así que nada. Un saludo. Y hasta la siguiente.